A ver hazte pa'ca prieta ¿Sigues? Te dije que ya no te quiero Dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Chiquita nomas no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando Y no te vayas a quedar Como campana sonando En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estoy bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormiga Tendrás que sentir Hoy nomas prieta Eso Que desgraciada es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Debajo de un buisachito Hizo sonido un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse el aparejo Y te puse el aparejo En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita A ver que carita pones Cuando estoy bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormiga Tendrás que sentir Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.